Voy a tratar de mirarte a los ojos Voy a decirte que todo cambió Como un instante perdido entre otros Como el espacio que esconde tu voz Quiero saber qué decirte Voy a intentar repetir Que sé que no quiero verte perder Y no quiero encontrarte al destino Se olvide de aquel secreto que conter Cuando hablamos de mí, de tu piel Disolviéndonos entre caminos y abrazos también Voy a intentar resolver la distancia Voy a tratar de decirte quién soy Y recordar que hace tiempo te hablaba Imaginarle tu aliento y tu voz Quiero saber cantir Voy a intentar repetir Que sé que no quiero verte perder Y no quiero encontrarte al destino Se olvide de aquel secreto que conté Cuando hablamos de mí, de tu piel Disolviéndonos entre caminos y abrazos también Sé que no quiero verte perder Y no quiero encontrar que el destino Se olvide de aquel secreto que conté Cuando hablamos de mí, de tu piel Disolviéndonos entre caminos y abrazos también Sí, qué bien Ya, 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 ya Un momentesa Y en ese instante me quedé Contándome el tiempo para verte Como no hay más que te soñé Y en ese instante me quedé Tentame el tiempo para verte